Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, Nueva Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de julio de 2018. Sacramento. Texto de oro, Oseas. Porque misericordia quise, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lectura alternada. Segundo Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí, en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Lección Sermón. La Biblia. Salmos. Oye, oh Jehová, justicia. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración. Echa de labios sin engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada hallaste. Me ha propuesto que mi boca no ha de propasarse. En cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro. Quedaré satisfecho cuando despierta a tu semejanza. Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una vez del cielo que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, Arrepentios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose, sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No penses que he venido para abrogar a la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que cualquiera quebrantaré uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaré a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los hiciera y enseñaré, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Juan, entonces Jesús les dijo, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderés que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Y el que me envió, está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mateo, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparamos para que comas la pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, y lo bendijó, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, toma, come, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebés de ella todos. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de olivos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Debedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y vela conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar, para que no entres en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Juan. Y tomaron a Jesús, y la llevaron, donde lo crucificaron. Y el primer día de la semana, de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y llorando, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Yo no sé dónde lo han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás, y vio a Jesús, que estaba allí. Más no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no has subido a mi padre. Más, ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora leeré pasajes correlativos del texto de Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino para misericordia para con los mortales, para mostrarles cómo hacer la de ellos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. Jesús obró osadamente, en contra de la evidencia acreditada de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas parasáicos, y refutó a todos los oponentes con su poder sanador. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más acertado del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese sentido más acertado del amor, redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Jesús surgió, el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que puede interpretarse, no tendrás creencia de que la vida es mortal. No conocerás el mal, porque hay una sola vida, a saber, Dios, el bien. El Cristo era el Espíritu al que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Yo y el Padre uno somos. Este Cristo, o divinidad del hombre Jesús, era su naturaleza divina, la santidad que lo animaba. La verdad, la vida y el amor divinos, le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. Nuestro maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real, lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y adoración, sino la ciencia cristiana resolviendo la armonía de la vida y el amor. La pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de misa, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento luctuoso. Una cena triste tomada al declinar el día, en el crepúsculo de una gloriosa carrera, mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor. Y esta cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Sus seguidores, tristes y silenciosos, previendo la hora de la traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos seguidores de la verdad. Su pan efectivamente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual, que sanaba a los enfermos y echaba fuera el error. Su maestro lo había explicado toda antes, y ahora esta pan los alimentaba y sostenía. Por esta verdad del ser espiritual, su maestro estaba a punto de sufrir violencia y apurar hasta el fondo su copa de pesar. Debería dejarlos. Con la gran gloria de una victoria eterna cubriéndolo con su sombra, dio gracias y dijo, Bebed de ella todos. La esencia espiritual de la sangre es el sacrificio. La eficacia de la ofrenda espiritual de Jesús es infinitamente mayor de lo que se puede expresar por nuestro sentido de la sangre humana. Su carne y sangre verdadera eran su vida. Y en verdad, comen su carne y beben su sangre, los que participan de esa vida divina. La última prueba de Jesús fue la más elevada, la más convincente, la más provechosa para sus alumnos. La malignidad de los brutales perseguidores, la traición y el suicidio del traidor fueron anulados por el amor divino para la glorificación del hombre y de la verdadera idea de Dios, que los perseguidores de Jesús habían escarnecido y tratado de matar. La demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado, abrió una nueva era para el mundo. Aquellos que lo mataron para detener su influencia, la perpetuaron y extendieron. Jesús se elevó más en la demostración a causa de la copa de amargura que vivió. La ley humana lo había condenado, pero él estaba demostrando la ciencia divina. Fuera del alcance de la barbaridad de sus enemigos. Actuaba bajo la ley espiritual, en desafío a la materia y a la mortalidad. Y esa ley espiritual lo sostenía. Lo divino tiene que vencer lo humano en todo punto. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y la multitud de errores que emanan de tales creencias. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tiene que sellar la victoria sobre el error y la muerte, antes que pueden dejarse de lado las espinas para una corona. Que siga la bendición. Bien, buen siervo y fiel, y que la supremacía del espíritu sea demostrada. Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su última desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas, en las gozosas reuniones sobre la ribera del mar de Galilea. Su tristeza se había convertido en gloria, y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento, los corazones disciplinados y el orgullo reprendido. Esta reunión espiritual con nuestro Señor en el amanecer de una nueva luz es el alimento matutina que los científicos cristianos conmemoran. Ellos se inclinan ante el Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición, y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. Celebran la victoria de su Señor sobre la muerte, su probación en la carne después de la muerte, la ejemplificación de la aprobación humana y su ascensión espiritual y final sobre la materia o la carne cuando se elevó fuera de la vista material. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra eucaristia es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan, que desciende del cielo, es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor, el trago que nuestro maestro bebió y encomendó a sus seguidores. Si todos los que alguna vez compartieron el sacramento hubiera realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado el mundo. Si todos los que buscan conmemorarlo por medio de símbolos materiales, tomarán la cruz, sanarán los enfermos, echarán fuera los males y anunciarán el Cristo o la verdad a los pobres, el pensamiento receptivo, traerían el reinado de los mil años. Gracias. 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 Gracias.